...que único que... ...Marco Piangues que si pasa por delante, a ver si... ...Piangues, no, para ellos 15, mami... 30 segunditos ahí... ...porque son World Tour y al resto... ...es impresionante, cambian de la bicicleta... ...ya está por los 15 minutos... ...nublado... ...y no aparece, lo vamos a esperar que vengan desde la curva... ...Movistar, no, tampoco es... ...llega el último corredor del Keunig... ...y el Movistar, ay, 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 papá... ...la diferencia de Youngles... ...A Nairo, Richard, Anacona... ...grandísima hilada a Philippe, ¿no?... ...ni que les cuento... ...bueno, llega el equipo Movistar... ...a ver, cómo viene Anacona por delante... ...con Nairo... ...está Richard... ...y Soler, es el otro... ...o Arcas, no, es Arcas... ...Arcas, Arcas... ...llegan los cuatro... ...mamita el tiempo que van a perder, eh... ...tiempo tremendo... ...el equipo que va a perder el Movistar... ...a ver, anotamos... ...15-50... ...15... ...vienen a fondo... ...como una moto... ...Dani que le mueve el codo... ...y le dice allí el tercero... ...Rigo... ...a ver quién pasa por delante... ...buen tiempo van a hacer... ...el equipo... ...va a ser el mejor tiempo... ...va a ser el mejor tiempo... ...y quién va a pasar por delante... ...Dani Martínez... ...o no, va a acelerar Rigo... ...va a pasar primero... ...Rigoberto Urán va a pasar primero... ...atención... ...3, 2, 1... ...top para el Education First... ...15-06... ...por ahora gana Víctor Hugo... ...y por ahora el líder... ...Rigoberto Urán... ...se viene la definición... ...de los Emiratos Árabes... ...se viene el final... ...no está Fernando... ...está Checho Henao... ...está Cristian... ...están volando... ...lo viste... ...no lo vio volando... ...sí, el primero... ...ah, sí, sí... ...el primero voló... ...sí, señor... ...y van a completar el tiempo... ...el tiempo que va a perder... ...es tremendo, eh... ...también Checho Henao... ...top 15-41... ...15-41... ...30... ...con Miguel Ángel López... ...con el Rodri Contreras... ...con Hernando Borges... ...mueros... ...a ver el tiempo a perder... ...lo menos posible... ...con respecto al Education First... ...ahí vienen... ...acelera... ...los espera Miguel... ...porque sabe que necesita... ...que lleguen los 4... ...3, 2, 1... ...top... ...15-27... ...15-27... ...15-27... ...21 segundos... ...pasa Diego... ...sí... ...mientras viene acelerando... ...Vegan Bernal... ...se le cayeron las gafas... ...se le cayeron las gafas... ...van a hacer la última curva... ...el Iván Sosa... ...perdón... ...la última curva... ...no alcanzaron... ...no alcanzan... ...pero van a estar ahí... ...no alcanzan... ...pero van a estar ahí... ...poco tiempo perdido... ...para... ...los corredores... ...la alcanzarán... ...para hacer segundos... ...13... ...14... ...16... ...15... ...10 segundos perdidos... ...16... ...10 segundos... ...señores y señores... ...el ganador... ...es el Education First... ...y el líder...